El retiro de oscuridad sirve para encontrar nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser, pues con un proceso muy fuerte. Encontramos nuestros bloqueos, nuestros traumas, nuestros procesos más fuertes que hemos vivido en la vida. Como no tenemos distracciones, podemos encontrar realmente lo que sucedió para mí en esa experiencia traumática. El retiro sirve para limpiar las heridas del pasado en profunda reflexión. La oscuridad te llega duro al alma. Nos damos la oportunidad de poder expresar sin tabú y sin miedo lo que realmente tenemos. Entonces para mí la oscuridad fue una gran aliada para poder brincar mis traumas y conflictos. Lloré varias veces en el retiro de oscuridad. Se llora en conciencia. No se llora con un dolor de víctima o un dolor de cómo sufrí, sino ese llanto viene del alma. Me ayudó también a limpiar, a purificarme. Hoy me siento más pura y libre como hace mucho tiempo no me sentí. Yo ahora puedo agradecer el pasado. Todo lo que yo he vivido lo agradezco infinitamente a las cosas más dolorosas. Las agradezco porque sé que todo eso ha sido un proceso que yo tenía que vivir para llegar a ser quien soy en este momento. Ahora entiendo que nuestra vida no tiene un bueno ni malo. Simplemente tendríamos que vivirlo. Ahora valoro el presente de una manera que nunca hubiera podido yo entender. Y ahí me di cuenta que disfrutar lo que estamos haciendo en el presente es lo que da valor a nuestra vida. Entonces del retiro me llevo el disfrutar y el saber vivir en el presente. Cuando uno está vacío del pasado, viviendo el presente, manteniéndose en constante presencia, podemos crear un futuro mágico, un futuro lleno de vida porque nosotros podemos cambiar y transformar nuestro futuro sintiendo y viviendo nuestro presente desde el alma. Para mí la oscuridad fue una gran amiga, una gran aliada, momentos de reflexión increíbles. Esto es un renacer completo. El retiro de la oscuridad vale 100% la pena.